Hola, me llamo Liam Jerónimo, esta es mi historia. Este era yo cuatro años atrás. Aquí donde me ven, todo juguetón más o menos tranquilo, pero era el verdadero revolucionario de la casa. Hasta que llegó aquel septiembre del año 2020. Tuve un problema de salud que, lamentablemente, no se atendió de la mejor manera, y con el tiempo todo comenzó a complicarse. Lo que empezó siendo algo manejable, se ha convertido en un desafío mucho mayor. Esto sucedió por la falta de oxígeno a mi cerebro, causando que tuviera lesiones neuronales, lo que hasta el momento no se ha podido reparar. Mis papás no se rinden y yo tampoco quiero hacerlo. Las cosas en casa empezaron a sonar así. No ha sido fácil, ni en lo económico ni en lo emocional. Mi tratamiento va más allá de lo que cubre el sistema de salud. Y hoy, más que nunca, necesito tu apoyo para seguir adelante. Mi nombre es Ángela Pramero, soy la mamita de Liam Jerónimo, y él es mi bebé, por el cual estamos, pues, haciendo, es como la finalidad del video que está rodando en las redes sociales. En el 2020, el niño, pues, empezó con una fiebre, fue llevado al médico de tres veces, tres veces seguidas. Siempre me lo volvían para la casa, pues, porque aparentemente todo estaba bien, ¿sí? O sea, manejable. Después de la tercera vez de llevarlo al médico, el niño quedó hospitalizado, empezó a inflamarse, le salieron unas betas en la piel, y, pues, el médico decidió dejarlo ya en observación. Después de tres días de hospitalización, el niño ingresó a UCI, que el niño había dejado de saturar, que estaba muy bajita la saturación, y entonces ingresó a UCI. En UCI duró aproximadamente 22 días, y, pues, ahí pasó, digamos que la parte más fuerte de todo lo que le ha acontecido. El niño, pues, digamos que cuando estuvo en UCI, en qué momento, pues, no sabría decirle, a él le faltó oxígeno, oxígeno al cerebro, entonces, por eso quedó con la, la, el problema neurológico, ¿sí? En ese momento, él tiene un diagnóstico médico, es una parálisis cerebral, ellos me explicaban, pues, que debido a la falta de oxígeno en el cerebro, pues, iba a tener unas dificultades en su día a día, ¿sí? Él salió del médico, pues, con sonda gástrica, salió muy espástico, eh, o sea, han sido cambios bastante bruscos, pues, porque el niño fue normal, o sea, tuvo un desarrollo normal, hasta sus dos añitos de edad, en ese momento, va a cumplir seis años de edad, cuatro, desde que pasó, eh, digamos, la hospitalización de él, gracias a Dios, ha mejorado muchísimo, el diagnóstico médico, pues, ellos nunca nos dan una, como, como que digan, el niño va a quedar al cien por ciento, eh, todo es incierto, todo es la mano de Dios, la fe que hemos tenido con él, y, digamos que aquí es simplemente la mano de Dios, y hacer todo lo posible, lo que son nuestras manos, para rehabilitarlo, requiere, pues, de terapia, primordialmente la mano de Dios, y muchas terapias, terapias, el tratamiento nuevo que va a iniciar, eh, digamos que es como, una reconexión neuronal, y entonces, pues, a base de medicamentos, y entonces, para eso es la finalidad del video, ¿sí? estamos recortando fondos, para poder cancelar el tratamiento que iniciamos, empezando principalmente son, eh, como ocho, ocho, digamos, ocho meses, en su primer proceso, ¿sí? y ahí viene otra etapa, pues, en el momento no la tengo clara, pero pues, digamos que lo ideal es empezar, ¿sí? entonces, esa es la finalidad del video, y pues, con ese tratamiento, eh, lograr una mejor calidad de vida para mi bebé, él es mi Gordon, él es Jerónimo, en la parte de la EPS, eh, le dan terapias, pues, terapias, digamos, muy básicas, ¿sí? 20 minutos cada terapia, recibe terapia de fonoaudiología, terapia física, terapia ocupacional, pero pues, como les decía al inicio, él puede recibir muchas más terapias, son un poco costosas, pero pues, en el momento, digamos que no podemos acceder a todas, pues, por la parte económica, ¿sí? eh, pero pues, él también en la EPS le dan lo que son los pañales, eh, le dan pediashur, eh, es a veces un poco complejo con la EPS, porque pues, siempre ellos tienen una excusa, ¿sí? pero pues, digamos que gracias a Dios, por medio de tutelas, de desacatos a la EPS, eh, hemos logrado lo que es, pediashur para el niño, la idea es como realizar en él, una reconexión neuronal, ¿sí? que las neuronas como que empiecen a encajar otra vez, eh, y a, como a cumplir su función, ¿no? entonces, a base de que hay unos medicamentos que van a empezar como a actuar en su parte neurológica, ¿sí? eso es principalmente, eh, la, como que la parte inicial del tratamiento, eh, se debe cancelar, eh, mensual, digamos que son aproximadamente ocho meses, eso me daría 12 millones, aproximadamente, entonces debo cancelar como cada mes, para el medicamento del mes, eh, es como, eh, millón quinientos, sí señor, aproximadamente por ocho meses, y ya seguiría otra fase, pues, que en el momento no sabría decir, estamos enfocados como en iniciar, y que pasen estos ocho meses, de la mano de Dios, y, y esperar todo lo que logre, eh, digamos, avanzar de aquí a ocho meses, y ya vamos mirando como, qué pasa a seguir, pero pues, por lo pronto, la idea es inicial. Las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, si quieran, eh, de una u otra forma ayudar, ¿cómo se pueden dirigir a usted? ¿Número telefónico, correos, redes sociales? Eh, sí señor, en el video, está un número de cuenta, o, también está mi número de celular, el número de celular tiene una cuenta Neki, o una cuenta David Plata, eh, sí señor, la cuenta, el, el número de celular es, 313-462-955-55, ese es mi número telefónico, y tiene los dos, las dos cuentas, tanto de David Plata, como de Neki, pues la verdad, me dieron muy buena expectativa, que primeramente, la mano de Dios, era que podía orar en él, y, le ayudaría mucho, el tratamiento que vamos a iniciar, pues como le comentaba, la idea es que él tenga, como que sus neuronas, empiecen otra vez a, como a, sí, funcionar, tener un buen funcionamiento, esa es la finalidad del tratamiento. Mi número de celular, es el, 313-462-955-55, de antemano, agradecer a todas las personas, al periódico La Nación, eh, por ese medio, pues voy a llegar a muchas personas más, que nos puedan apoyar en esta causa, en este tratamiento para mi bebé, sé que la mano de Dios, todo es posible, y con la ayuda de todas las personas, de buen corazón, y que tengan, pues la posibilidad de colaborar, de ayudarnos, eh, mi bebé va a estar muy bien, muchísimas gracias a todos.